Bueno, pues ya estamos aquí con el vídeo que estabais todos esperando saber un poquito más de Paco y Maite así que vamos a contestar todas las preguntas que nos habéis mandado y vamos a ello Bueno, pues empiezo yo En el post del otro día, lo que ha dicho Paco, en las preguntas había varias que más o menos querían decir lo mismo o eran muy similares así que hemos hecho una agrupación y vamos a empezar poquito a poco Que si somos matrimonios, la edad que tenemos y como nos conocimos Pues si, somos matrimonios, de hace ya 12 años ¿Qué edad tenemos? Yo tengo 40 años y él tiene 45 Hombre, sabemos que nos lo aparentamos Además cuando nos conocen en persona, todo el mundo nos lo dice que somos mucho más guapos, que estamos más delgaditos, que somos más jóvenes Yo para que vayáis tomando apuntes ¿Y cómo nos conocimos? Pues nos conocimos en casa de una amiga común que en paz descanse y nada, allí pues imaginaros cuando Paco me vio fue un flechazo dotado, donde se iba a perder esta morena Así que ya está, así nos conocimos Me invitó a tomarme una botellita de vino, la cual todavía no he probado La verdad, vamos, tiene que estar en un reserva bueno, bueno Y nada, ya empezó nuestra historia Bueno, pues también nos preguntan que si tenemos hijos y que si quieren salir en el canal Pues sí, tenemos dos hijos Un hombrecito ya con 20 para 21 años Y la nena que tiene ya para 18 años Que si han salido en el canal o quieren salir en el canal Pues el nene se ha salido en otros vídeos Pero vamos, que ellos tampoco tienen mucho interés en salir Y vamos, también llevan bastante perfectamente bien Lo llevan que sus padres sean youtubers Ah, y además también nos preguntan No porque habéis visto un regador de gatos en los vídeos Nunca sale el gato Hay una pregunta por ahí Que por qué nunca sale el gato Bueno, pues porque el gato es que tampoco quiere ser youtuber Y tampoco quiere salir en los vídeos Que se quede claro La perra sí, la perra que tenemos Ella está encantada en salir en todos los vídeos Nos preguntan por ahí que si nos llevamos También en la vida real Pues sí, en la vida real también nos llevamos muy bien Afortunadamente Y eso que pasamos, vamos, todos los días estamos juntos Tenemos nuestras cosillas como todas las parejas Para que vamos a decir que no Pero que para pelearnos de verdad Para eso ya tenéis los vídeos Otra pregunta es que ¿De qué parte de España somos? Pues somos de Córdoba capital, de Andalucía Y también nos pregunta que si nos para la gente Y que nos dice la gente al pararnos Pues mira, pues Eso es también una cosa que estamos flipando Porque si es verdad que nos paran mucho Y la gente pues nada Que lo estamos haciendo muy bien Que les gusta mucho Que se ríen mucho con nosotros Que desconectan un montón con nuestros vídeos Que somos un bálsamo para los tiempos que están corriendo En fin Nosotros estamos súper encantados Porque hombre, que le reconozcan a uno su trabajo Pues es una maravilla Y si es de esta manera pues más todavía Así que ya está Vamos, súper encantados de que nos paren Y nos digan Vamos, ya es que somos como de la familia Estamos en casa de todo el mundo Bueno, pues también ante la duda De si Paco y Maite son nuestros nombres reales Pues no Deciros que nuestros nombres reales Él se llama Manuel Y yo me llamo Paqui ¿Cómo surgió esto de llamarnos Paco y Maite? Bueno, pues porque al principio de los vídeos Nos decíamos cariño, cari Como estábamos acostumbrados Llamarnos en la vida real Nos pareció un poco empalagoso Y decidimos ponernos pues un día grabando Y dijimos Bueno, pues tú llámame Que dé el primer nombre que te salga Y yo también De ahí salió Paco y Maite Tampoco pensábamos que íbamos a tener tanta repercusión Y pues ya Pues todo el mundo nos conoce por Paco y Maite Vamos, además nos cortéis Yo soy Maite Alex Paco, Alex Paco Yo soy Maite Vamos, que vamos por la calle Y dicen Paco o Maite Y volvemos la cabeza A mí ya, mis amigos de toda la vida El Santo Me felicitan dos veces al año Una por San Francisco Y otra por San Manuel Así que con eso lo digo todo Es verdad Bueno, pues otra de las preguntas Que más han hecho es Que ¿Cómo surgió la idea del canal? Esto lo he contado yo Varias veces por ahí Pero vamos Tampoco lo sabe todo el mundo Pero allá voy Mira Yo antes de dedicarme a este rumor Pues me gustaba El tema de la música Yo he sido DJ Vamos Iba haciendo música en directo Iba con teclados Con samples y tal Haciendo música electrónica en directo How Y todos esos temas Entonces me llamaron una vez Desde Torremolinos De una discoteca Me llamaron para ver Si queréis ir a tocar allí Total que me dijeron El chascarrillo de siempre Vienes, tocas, te promocionas Pero no vas a cobrar un duro Claro, pues un otro día En el estudio metido Pues venga Por fin a sede Que reconozcan su trabajo Total que fui allí De Torremolinos a tocar Y las tres consumiciones Que me tomé Las tres las tuve que pagar Y a precio de discoteca Vamos Surrealista a tope Vamos Yo estaba tocando Delante de la barra pequeña Me pusieron delante De la barra pequeña Me pusieron a mí tocando Y estaba tocando Me di la vuelta Y le digo al camarero Dame una botellita de agua Y me dice Tres euros Digo coño Espérate por lo menos Que termine de tocar Vamos Surrealista a tope El caso es que salió muy bien Y me fui No cobré un duro Y dos semanas después Me volvieron a llamar Mira que salió muy bien Que le gustó mucho a la gente Que le ha venido otra vez Un clásico Venga te promociona No te damos un duro No vas a cobrar nada Pero te va a venir bien Total que uno Con entregar buena gente Y que está agobiado Porque quiere dar su trabajo A conocer Pues allí que me presento Pero que hice Me llevé mi nevera Con mis refrescos Y mis consumiciones Para tomármela yo Ya que me iba a cobrar un duro Por lo menos Que no me costara Lo que me iba a tomar Total que voy a entrar Por la puerta de la discoteca Y no se me olvidara Se me pone la dueña De la discoteca Una mujer rubia delante Me dice ¿Dónde vas? Digo Aquí que me habéis llamado Para venir a tocar Y si la nevera Digo la nevera Que la última vez Me tuve que pagar yo Mis consumiciones Pues me las traigo aquí Un pequeño vaca Estáis para mí Me dice No La nevera te la confisco Y cuando te vayas Te la doy Mira Yo me quedé callado Y empecé así Mirando para todos lados Y me dice Mira Digo La cámara oculta Digo Porque esto ya vamos Esto ya más surrealiza No puede ser Dice Pues no, no La nevera te la confisco Y te la doy Cuando te vayas Y digo Pues mira No me vas a confiscar la nevera Ni me voy a tocar Y me voy ya Me di media vuelta Monté todos los barturos En el coche Y claro Desde Torremolino a Córdoba Y unos pocos de kilómetros Y yo digo Hay que haber esto Todos los días metido en el estudio Con la música liado Y no te llama nadie Cuando te llaman Te humillan así Digo A mí me gusta siempre El cachondeo Y la guasa Digo Pues yo voy a exponer mi trabajo Que está ahora internet Y que puedas poner tu trabajo Digo Y que si gusta Gusta y si gusta Pues no gusta Y cuatro años después Pues aquí estábamos Con el canal Dando caña Flipando a la gente Divirtiéndonos Y pasándonos los bombas Así que yo digo Oye Esa mujer Esa mujer Le doy yo hoy La Biblia Dos de saco Porque si no me llega A lo mejor Hoy no existiría Paco y Maite Bueno ¿Y qué piensa Nuestra familia Con los vídeos? Pues nada ¿Qué va a pensar? Que también los ven Y los flipan Al principio Ah no sé qué Estáis locos perdidos Pero nada Al final Están súper orgullosos De De que nuestros vídeos Estén rulando por ahí De que a la gente Pues le esté gustando mucho Estamos muy apoyados Por ello Y además al principio No quería salir ninguno Y ahora ya tenemos Los suegros Vamos Los padres de Paqui Están encantados De unos pocos de vídeos Mi madre también ha salido Mi hermano Vamos Estamos Esto ya es una gran familia Bueno Hay un montón también De preguntas De todos nuestros seguidores De De Sudamérica De la parte De la parte De también De Florida Miami De Cuba Que tenemos un montón De seguidores en Cuba Y nos preguntan Si vamos a hacer alguna vez Una gira por allí Pues Nosotros estaríamos Encantados de hacerla Ya ves Pues encantadísimos Pero claro Tampoco depende de nosotros Depende de que nos contraten De que vayamos por allí Y podéis Pero vamos Que no depende de nosotros Pero vamos Que estaríamos súper encantados De hacer una gira por allí Porque vamos Son una gente sesionada Y estamos flipando De verdad Con el seguimiento Que estamos teniendo Desde allí Y un beso muy grande Para todos ellos Sí porque además Tenemos muchísima gente Que nos apoya desde allí Que además nos queda Un día una sorpresa Y aparece por aquellas tierras Bueno Otra pregunta es Que ¿Quién lleva El mando en casa? Está claro ¿No? El mando lo llevo yo Bueno Fuera coña El mando lo llevamos Los dos Vamos un 50% Para todo ¿Eh? En serio Ayuda en casa El mando Decisión de compra Pues como tiene que ser Como tiene que ser ¿Quién tiene la última palabra? Bueno Más preguntas Que si Alguien no escribe Los chistes Que si son de cosecha propia Y que si no han llamado De televisión Pues mira El canal cuando se montó Yo siempre estoy harto de decirlo Que nosotros lo que hacemos Es interpretar Los chistes De toda la vida Los chistes que han Contado Pues los grandes humoristas Como Arevalo Paco Gandía Eugenio Pues todos esos chistes En vez de contarlos Pues interpretarlos Luego pues también Estamos ardías Hay muchos chistes Que son de cosecha propia Pues cosas que van ocurriendo Estamos nosotros ardías E intentamos pues sacarle Un poquito Afinar el lápiz Sacarle la punta Hacer un poquito de parodia Y convertirlo En un poquito de gracia Luego muchos memes Que vemos Nosotros hacemos Ya te digo Como hacemos Lo que hacemos Interpretar Estos chistes De toda la vida Pues los memes Que estamos viendo también Que vemos en la red Y eso Pues los llevamos En nuestro terreno Y los hacemos también Y luego Que si nos han llamado De televisión Pues la verdad Que tuvimos una vez En el canal En Youtube Tuvimos un mensaje De Ghost Talent De una de las regidoras De Ghost Talent Que si podíamos ponernos En contacto con ellos Y le dije Pues realmente Le dije Que no Que estábamos encantados De que se acordaran De nosotros Pero también pensamos Que no era nuestro programa Ghost Talent Ya sabemos todo Que es un programa Que si un niño De tres años Tocando el violín De si das Veinte vueltas Piruetas Pues todo el mundo Aplaudiendo Todo el mundo Disfrutando Y luego está la parte De gente como sí Como nosotros Que sale en plan humorista Contando chistes Y tal Y está muy claro Total ¿Cómo te llamas? Me llamo Paco Y hago humor Empieza Y antes de hablar Ya Te pegan los tres Empieza el gran amigo Risto Meide A ponerte como un ropón Y hacerte un traje Contra esta llama Entonces pensamos Que no era nuestro programa Pero vamos Que de por sí Súper encantado De que se hubieran acordado De nosotros Y que nos hubieran llamado Bueno pues también Nos preguntan Y además Nos hacen sugerencias De que permanezcamos Mucho tiempo En las redes Youtube Facebook Uno y otra Pues no os preocupéis Además Pensamos estar mucho tiempo Pero que además Todo esto depende de vosotros Nosotros estaremos El tiempo que vosotros queráis ¿Vale? Y ya está Que eso que esperamos Que vernos Y que os estemos leyendo Muchísimo tiempo Y que disfrutéis Con nuestros chistes También nos preguntan Que Que opinamos De los comentarios negativos Pues Que a todo el mundo No le podemos gustar Eso está más claro Que el agua El humor es muy subjetivo Hay gente Un chiste Que a una persona Le hace mucha mucha gracia Y a otra persona Pues no le hace ninguna gracia Y por eso no quiere decir Que sea más malo O sea más bueno Yo por ejemplo Mi nene Con 21 años Pues los canales De humor que ve y tal Yo lo veo Como hace parte la caja Y a mí Pues no me No me hace gracia Pero no por ello Quiere decir que sea malo O sea bueno Yo tampoco Lo que ya no entro En el tema De los comentarios De De insultos Y tal No vale hispanar Esto es una mierda Ahí se ve también El respeto Y la educación De cada persona Pero vamos Que también dicen Que no hay un buen canal De youtube Sin unos buenos haters Y nosotros pues Algunos que otros tenemos Pero bueno Que ni caso Con esos comentarios Ni caso Nos quedamos con los buenos Que son los vuestros Otra pregunta es Que si nosotros Realmente somos así Con nuestros familiares Y amigos Pues sí Siempre hemos sido así ¿Y por qué no? Claro Si Por eso la gente También está disfrutando Mucho con nosotros Y cuando nos conocen En persona Pues igual Porque somos igual De campechanos Que en los vídeos Y como nos veis Que nos dicen También nos preguntan Que si somos actores Pues bueno Estamos interpretando Actores Nos gusta La interpretación Nos gusta echar un buen rato Reírnos Y la verdad Porque está yendo muy bien Y así somos También nos preguntan Que si estamos Sin tu día de cachondeo Pues yo más que ella Ella me da de vez en cuando Paco Que no te toman nada en serio Que está siempre De guase de cachondeo Es que es una cruz Es una cruz Pero bueno Que sí Que estamos También tenemos Nuestras cositas Nuestros golpes Nuestras risas Pues somos como somos No nos queda otra Además Lo que hemos dicho antes Que aprovechamos Mucho de estas anécdotas De nuestro cachondeo cotidiano Para aprovechar Y sacarlas Y muchos chistes Y luego llevarlo a los vídeos La pregunta del millón Que cómo voy a aguantar Maite A estos 15 días De confinamiento en casa Pues cómo le voy a aguantar Pues como siempre Si estamos 25 horas el día juntos Trabajamos juntos Comemos juntos Dormimos juntos Todos los días juntos Vamos que tengo Hecho un máster Además esto del confinamiento Vamos A nosotros No nos está afectando Si es que es lo que hemos dicho antes Que estamos siempre juntos Otra de las preguntitas Es que cuál es Nuestro mejor Y peor momento Grabando Nuestro mejor momento Grabando Cuando Vamos Cuando nos partimos El culo Y cuando va todo Sobre ruedas Y le hago caso a todo El peor momento Cuando me salgo Un pelín del guión Y ahí ya viene Y se cabría Si es que el directo Es el directo Es o no Es que si no le haces caso Al directo Pues No sale una buena película Es que es tontería Me han preguntado también Por ahí Que si yo estoy Guardia Civil En Guadalajara Pues no La verdad Que yo no he sido Guardia Civil Nunca Tengo muchas amistades Tengo en la familia De Guardia Civil Que me quito el sombrero Por ellos Por la Policía Nacional También Están haciendo un trabajo Excelente Antes Ahora Y después Y nada Pero que no he sido Guardia Civil Y también nos preguntaban Que si Nos dedicamos a esto Ya totalmente O tenemos otros trabajos Pues Teníamos otros trabajos Ella ha sido Camarera Y yo he estado En la cocina De cocinero trabajando Y en junio Ya decidimos Pues Echarle huevos al toro Digamos Y pedimos la cuenta De nuestros trabajos Para dedicarnos En cuerpo y alma Al canal Y Podemos empezar Con la segunda faceta Que ya nos está yendo Muy bien también Que es el tema De los monólogos Estamos actuando Haciendo una gira Por toda España Desde junio Nos empezamos a preparar Escribimos el monólogo Estuvimos ensayando En agosto del año pasado Lo presentamos Y a raíz de ahí Pues nos están saliendo Un montón de actuaciones Que a la gente Le está gustando Y Ahí vamos Entonces la verdad Que ya estamos En cuerpo y alma Con el canal Y con las actuaciones Y la verdad Que muy contentos Muy contentos Y daros la gracia A vosotros Porque si es verdad Que sin vosotros Siempre lo decimos Esto no sería posible Eso es seguro Y ya para acabar Pues queremos mandar Un saludo muy grande De Paco y Maite A todos esos seguidores Que nos habéis escrito Nos estáis mostrando Vuestro cariño Desde todos los países De Europa Que hay españoles Por todos los países De Europa Por todos los países Del mundo Sudamérica Centroamérica Y Norteamérica Tenemos muchísimos seguidores En muchísimos estados Y nada Queremos agradecer Todo vuestro apoyo Y un saludo Y un saludo muy grande A gusto Y vamos a pasarlo bien Y vamos a disfrutar siempre Un beso Hasta pronto Y un saludo muy grande 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 Y un saludo muy grande